Luz verde para el mejoramiento de la vía de la Glorieta de Fertilizantes hasta barrios cercanos como el Boston, luego de más de 20 años en los que la comunidad venía esperando la pavimentación de esta vía. En esta obra se están cambiando la tubería de agua potable y del alcantarillado. Bueno, nosotros estamos cambiando la tubería de agua potable de 14, 18 pulgadas y 10 pulgadas. Adicional a esto, estamos cambiando la tubería de alcantarillado sanitario y pluvial. Se está cambiando todo esto y mejorando la vía, aplicando el asfalto. Nosotros vamos a aplicar 2.080 kilómetros de pavimento flexible. Se espera que para mediados de diciembre hayamos culminado con la obra. En esta intervención vial se beneficiará a la comunidad, ya que la movilidad vehicular mejorará. John Jairo Pérez, transportador, asegura que esta obra traerá varios beneficios tanto para quienes transitan como para los comerciantes del sector. Por un lado muy bueno, por un lado mucho el polvero, la tierra que se le acaba un poco esto y beneficia mucho, muchas cosas, como tanto los negocios como para todo. Negocios beneficia todo. El transporte, bien la carretera que está buena porque esta carretera estaba muy vueltanada, estaba muy vueltanadita. Se está viendo como mejoría la carretera ya. En la obra se tiene contemplada la instalación de un filtro de aguas con el fin de evitar inundaciones en la vía. Barrios de la Comuna 5 y 6 se verán beneficiados con la intervención en esta importante arteria vial.